Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Mi nombre es José Luis y en esta ocasión les voy a platicar del libro La Velocidad de la Confianza por Stephen Covey. Este escritor, nacido en 1932, fue administrador de empresas, escritor y orador, uno de los principales títulos que tiene este autor son los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Este de la velocidad de la confianza nos va a marcar cómo es el elemento primordial, clave y esencial para cualquier persona, cualquier empresa, en distintos ámbitos en los que estemos desarrollándonos y se va a segmentar en cuatro ejes que es la confianza en sí mismo, la confianza en las relaciones, la confianza organizacional, la confianza en el mercado y por último la confianza en la sociedad. Cómo estas pueden ir, pues, interconectadas algunas veces y cómo, pues, siempre, incluso hasta, te puedes ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo dinero al haber confianza en una organización. Nos va a marcar y nos va a poner ejemplos bastante claros y concisos de cómo, pues, la confianza puede ir de la mano de la velocidad. Un ejemplo que nos pone es cómo, por ejemplo, en el aeropuerto nosotros llegamos a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre, pues, se ha entorpecido todo ese proceso de seguridad, ya no hemos podido recuperar la confianza, uno tiene que llegar con bastante tiempo a los aeropuertos, revisiones totales de nuestro cuerpo, maletas y eso implica, pues, específicamente más dinero en el segmento de seguridad, más tiempo perdido, no podemos llegar 15 minutos a abordar e irnos, cuando todo esto, pues, requiere ciertos protocolos, pasos a seguir para poder así emprender nuestro vuelo. En distintos ejemplos, incluso en situaciones de pareja, de que la confianza forma parte esencial y primordial para llevar a cabo las relaciones cotidianas en sociedad y a nivel personal. Nos puede también el ejemplo de cómo su papá lo ponía en distintos escenarios, en el que le dio una tarea de pon el jardín, cuídalo, que siempre esté limpio y verde y, pues, ese juego y ese choque de te desprendo la confianza, te doy la confianza para que hagan las cosas y, a su vez, te estoy responsabilizando para que lo hagas, no simplemente uno tirar la toalla y no cumplir con los objetivos, sino cómo poder transmitir esa confianza atada, insisto, a esa responsabilidad que van de la mano entre tener y cumplir con algo que se está diciendo y se va a hacer para, pues, en este caso, cumplirle a su papá, que no le perdiera esa confianza y seguir adelante en la tarea que le habían puesto del hogar. Situaciones tan sencillas, desde lo más básico que podemos replicar a una empresa, ya sea en un departamento en específico que podemos estar, como en niveles también de burocracia, de todo el tema del gobierno y cómo, pues, a raíz de los sobornos, los trámites y cómo se puede, pues, ir recuperando esa confianza, siempre, pues, deja mucho que desear a nivel global de cómo ciertos procedimientos, pues, están ahí y, pues, dado que no existe confianza en las personas que están en ese poder, siempre, pues, va a haber muy, muy, muy poca velocidad y no se va a poder, pues, avanzar como debiese ser. Un libro de más de 400 páginas, muy bien segmentado, incluso hay ejercicios. El autor, bueno, tenía su empresa, ya falleció. Actualmente, pues, se siguen impartiendo cursos y muchas de las teorías, pues, recaen en esto de la confianza, en la que nos podemos, pues, de alguna manera posicionar y respaldar de cómo la confianza forma parte de nuestra sociedad. Trae muy buena bibliografía también, lo va a ir, pues, ejemplificando en las páginas, insisto, de manera muy sencilla que nosotros podemos, pues, pelotear en esos ejemplos de cómo influir incluso en las personas, pero de un nivel más de la confianza y poder transmitir lo que nosotros queremos para llevar a cabo, pues, esta fluidez en la organización o en la empresa para que todo salga rápido, menores costos y mayor velocidad. Siempre bien ligado. Un libro que me gustó, muy interesante, me costó un tanto avanzar en él porque, pues, es muchísima información en la que viene, distintas frases de gente exitosa, directores de empresa, en las que hacen pie y hacen referencia a que, pues, efectivamente, la confianza es pieza fundamental para avanzar en los negocios y en las organizaciones. Y me tomó más de un mes leerlo, pero eso no quiere decir que sea difícil de leer, al contrario, es muy práctico, muy sencillo y trae ejemplos aterrizados a la realidad. Bien, es la reseña de esta semana. Seguimos compartiendo con ustedes. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta luego.